Cuatro horas diarias durante un plazo máximo de diez meses. Ese es el compromiso adquirido por el Gobierno para garantizar la gratuidad en la etapa educativa que va de los cero a los tres años. Una medida que entrará en vigor este mismo mes de septiembre, dando así cumplimiento a una de las promesas electorales de la entonces candidata y actual presidenta del Ejecutivo, Marga Proenz. Habéssim podido decir, lo dejamos para el año que viene. Ahora solo hacemos un curso y después salta, pero creo que es muy importante ya iniciar por todos los caminos sinceres hacia la gratuidad, mejorar todo lo que hemos de mejorar este hiver, porque el otro año ya funcionó perfecto. El compromiso de la Conselleria de Educación y Universidades, que el próximo curso, el curso 24-25, ya será todo mucho más ágil, mucho más fácil. Y es que la premura con la que se quiere aplicar esta medida obligará en algunos casos a modificar normativas de manera urgente en algunos ayuntamientos, quienes adelantarán los importes de sus remanentes hasta la aprobación definitiva de la partida económica procedente del Gobierno. Situación que queda por aclarar en el caso de las escoletas privadas adheridas a la red complementaria, y que el conseller tratará en una reunión con sus representantes prevista para la jornada de este martes. Los centros educativos privados que están en xerxa rebran también los mismos dobles que reben la xerxa pública. En principio, toda la xerxa complementaria compleja, porque son centros educativos que han pasado una inspección de arquitectura, de servicio de arquitectos de la Conselleria. El conseller, que no ha querido confirmar el número de alumnos que se podrán beneficiar de esta medida, ha señalado que la red pública de escoletas cuenta con 111 centros y que el coste por aula será de 45.000 euros anuales.